¿Viste que está el tema de la migración de los pájaros? Ellos buscan la temperatura ideal, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a enfocarnos en el yerutí, el pájaro. Ah, mira, mira. ¿Alguna vez escucharon acerca de la historia? No, quiero saber más. Bueno, aquí aprendemos siempre en el de la vida. Yerutí. El yerutí es una especie de ave columbiforme de la familia de las palomas. Es una de las palomas de gran tamaño del Nuevo Mundo. Habitan desde Buenos Aires, La Pampa y Mendoza hacia el norte, hasta Centroamérica. También en países como Uruguay, Brasil, Bolivia y nuestro país, Paraguay. Es de color pardo por encima y gris pálido bronceado abajo con las patas rojas. La cara es más pálida con ojo claro y anillo ocular rojo. Nombrada por las esquinas blancas en la cola que son visibles en vuelo. En vuelo, también nota el color rojizo en el lado inferior de las alas. Tiene la cola más corta que Mooring Dove y sin manchas negras en las alas. Se encuentra en hábitats arbolados. A veces visita comederos de aves, de lo contrario, es muy tímida. Generalmente se observa en el suelo dentro del bosque. El yerutí mide unos 30 centímetros en ambos sexos. Tiene un canto melancólico y es más oída que vista. Puede confundirse con las otras dos especies del yerutí. También con la torcaza, aunque se diferencia de esta, por la falta de manchas en las alas y la alarte interior del ala. Solo visible en vuelo. Puede estar solitaria o en parejas. Es muy arisca, oculta y bastante terrícola. Poza a media y baja altura. Ante la menor señal de peligro, se refugia en el follaje. Midifica construyendo una plataforma de ramitas, tallos de yuyos o enredaderas. Hojas. Internamente, fibras finas o plumitas. A media altura, en árboles o arbustos. El yerutí se alimenta principalmente de semillas y frutos. Su hábitat son bosques, selvas, arboledas cerradas en ciudades, áreas rurales arboladas y a veces en áreas áridas. También se las encuentra cerca del agua. ¿Ya oyeron el canto del yerutí?